Hola, mi nombre es Kike Sánchez, soy un pianista de Latin Jazz originario de Lima, Perú. La popularidad de la música latina ha crecido dramáticamente en los años recientes. Como músico, si usted desea expandir sus conocimientos musicales e incrementar sus ingresos económicos, usted necesita aprender los ritmos básicos de la música latina. El propósito de este video es demostrar los elementos esenciales de la música latina muy didácticamente. Te voy a enseñar los ritmos latinos más populares que llevarán tus habilidades musicales a niveles más altos. El propósito de la música latina ha crecido dramáticamente en los años recientes. La música latina ha crecido dramáticamente en los años recientes. C major, F, M, G Ok, C major, F, G I will show you some timba montunos F, G, A minor 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 C minor F, G, A minor F, G, A minor Es el resultado de la búsqueda y descubrimiento de mi propia cultura. El festejo es un ritmo de la población afro-peruana. La búsqueda de la población afro-peruana Te voy a demostrar algunos montunos afro-peruanos Eb F Eb 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 Los invito a visitar mi página web www.quiquisanchez.com Y recuerda, el futuro pertenece a todos los que creen en la belleza de sus sueños. Los veo la próxima. Música Estoy enamorada de mi país, enamorada Estoy enamorada de este lugar Y estoy enamorada de estar así Y yo por aquí me voy a quedar Música 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 Música